Maldad, rencor, avaricia, destem Hola a todas y todos, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas un día más a mi maravilloso canal Sé que es verano y está mucha gente de vacaciones Les deseo todo lo mejor del mundo Y tomen mucho sol a costa mía Que de verdad, tengo muchas ganas de ir a la playa Pero bueno, aquí estamos generando contenido para que tú no te aburras del mar Espero que no se te moje el celular Bueno, vamos a comenzar porque ha habido una movida muy chunga Entre Mónica Naranjo y una compañía de vuelo muy famosa Estamos hablando de Vueling Ahora hablaremos de todo un poco y tal Pero lo primero, animarte a que le des like, que lo compartas, que te suscribas Si has llegado aquí por este vídeo Pero como siempre te pido que comentes al final del vídeo Para que puedas comentar la noticia completa Mónica Naranjo ha estallado en redes sociales contra una compañía aérea en particular Por un trato que ella califica de vejatorio Yo me he quedado bastante sorprendido Porque Mónica Naranjo no es una persona conflictiva Al menos mediáticamente No es una persona que esté todo el día No es Marta Riesco Quiero decir, es una persona cabal Es una persona íntegra Que por lo menos a mí como fan Claro Hola Está por ahí el vinilo De verdad De Mónica Naranjo Y yo aquí, ¿te imaginas? Y yo, no, no, no Yo fan de qué Bueno, el caso Que Mónica Naranjo siempre me ha parecido una persona bastante correcta Y así lo reafirman varios trabajadores de la propia cadena Con la que ha tenido el problema Pero, ¿qué pasa? Que ha tenido un enfado con una azafata Mónica Naranjo tuiteó lo siguiente No sabía si poner este mensaje o no Pero después de la nefasta experiencia que he vivido en el vuelo ALC Alicante, Barcelona De las 12.50 Y pone el número de vuelo De Vueling Además nombra a la compañía de hoy 13 de agosto He creído necesario compartirlo Porque nadie merece pasar por una situación como la de esta mañana Grosería, trato vejatorio Y poca profesionalidad por parte de la sobrecargo Quien no ha accedido a dar su nombre completo Se tapó su placa Pone entre paréntesis Una situación horrorosa que me ha dejado atónita Y con muy mal cuerpo Una vergüenza Bueno, por lo visto Le respondió según el diario Elcorreo.com Yo no lo he visto con mis propios No lo he visto con mis propios ojos Pero Dicen que Un usuario Respondió a Mónica Naranjo Y dice Yo estaba en primera fila Y fui testigo de lo que pasó Y no tienes razón alguna La grosera y maleducada fuiste tú Te dijeron que no podías entrar al baño en ese momento Porque estaba el piloto Y por motivos de seguridad Tienes que esperar detrás de la cortina O ir al baño del fondo Y ahí fue cuando te ofendiste Y te pusiste al... O sea, que estaba el piloto cagando No he entendido muy bien Que tiene que ver que esté el piloto Oye, mira, el baño está ocupado Ahora puede ir usted O vaya el del fondo Pero que tiene que ver la seguridad Con que el piloto saca caca No, a ver, no sé Quiero decir Well, me he perdido un poco A ver, voy a... Te dijeron que no podías entrar al baño en ese momento Porque estaba el piloto Pero al piloto te refieres Al que conduce el avión ¿Estaba Fonsi Nieto? No lo sé Y por motivos de seguridad Tenías que esperar detrás de la cortina Estaba el piloto cagando Y tú tenías que estar detrás de la cortina Pero... Cagó la bomba atómica Era Oppenheimer Lo que ha pasado Bueno, en fin O ir al baño del fondo Es decir Que el baño estaba ocupado El señor se estaba giñando Y tenía que ir al del fondo Y por lo visto Según relata esta persona Mónica Naranjo Esto no le sentó bien Y ahí fue cuando te ofendiste Y te pusiste alterada Deseándole una vida muy triste A la trabajadora Decir que no sabía que eras tú La verdad Pero no tienes razón ninguna Pero entonces ¿Cómo sabes que fue el mismo incidente? Claro Es que además Dicen Al parecer Este comportamiento de la cantante Podría ser algo puntual El testimonio coincide Con la versión de los hechos Que ofrece la propia Vueling La aerolínea Chaca lo sucedió A protocolos de seguridad Y desmiente Que la artista Sufriese un trastorno grosero Como ella afirma En sus redes sociales Vale Es que Pero es que A mí lo que me ha descuadrado No es el tuit de la compañía Que ahora se lo voy a leer A mí lo que me ha descuadrado ¿Dónde estaba el piloto? Porque Yo entiendo que tú no puedes ir A la parte delantera del avión Porque tú te imaginas En medio del despegue Y yo Señor Puedo ver Puedo Soy la intérprete de Minash Puedo ver Cómo despega el avión Pues mira No Tiene que estar con su cinturón De seguridad y tal Pero lo que no entiendo Quería ir al baño El piloto estaba en el baño Y por seguridad Nadie puede atravesar el ¿Quién es el piloto? ¿El emérito? No sé Es que hay algo aquí Que me está descuadrando Aparte de mi pelo Que se me está cayendo Porque no me he echado gomina Pero bueno Parezco un neutrón Voy a volver a leerlo Yo estaba en primera fila Y fui testigo de lo que pasó Yo no sabía que eras Mónica Naranjo Pero te respondo a ti directamente Es que es una cosa muy fuerte Y entonces te topaste con Mónica Naranjo Por casualidad en Twitter Y dijiste que esta historia me supe Pero si Mónica Naranjo No ha dicho nada O sea, no ha contado Cómo fue la historia Ha hablado de falta de profesionalidad De parte de una azafata De repente Claro Es que también ha saltado Bueling Bueling En un primer momento Le puse una respuesta genérica Porque Bueling Yastel Joygo Orange Cualquier compañía de este país De verdad O de cualquiera Que tenga asistencia No, es que estamos más cerca de ti Porque estamos en las redes sociales Y te hablan así Como si tú fueras cortito Como si fueras más corto Que el mes de febrero Se ponen a decir tonterías genéricas En este caso Buenas tardes Mónica Llamar Mónica Mónica Naranjo Lamentamos leer lo que nos comentas Por favor Pásanos todos los datos De tu reserva Por mensaje privado Y procederemos a atenderte Un saludo y muchas gracias Esto es lo que le mandan A todos los clientes Quiero decir Que no fue que la compañía Quisiera resolver errores ¿Qué pasa? Que esto empezó a hacerse eco Más de 100.000 personas Interactuaron en algún momento Para bien o para mal Con lo que había escrito Mónica Naranjo Que vuelvo, insisto No suele ser una persona Que exponga a empresas Y a trabajadores Así, al libre albedrío Y al rato Porque eso se lo pusieron A las 7.54 Para las 11.34 Ya la de relaciones públicas Debe ser que volvió De desayunar Porque se tomó su tiempo Y dice Sentimos el malentendido La tripulación actuó Respetando el protocolo De seguridad Ya, pero es que hay cada azafata Hay cada azafato Que de verdad Que te hacen el vuelo Una mierda Yo coincidí con un azafato No fue en Bueling Fue en Ryanair Y de verdad Que yo le dije al chico Mira, yo lamento Que tengas un mal día Y todo lo que tú quieras Pero yo Tengo pánico En el despegue Si me vuelves a hablar así Salimos los dos Por la ventana de emergencia No, que no Porque yo encima Que me pongo histérico En un avión Que encima Le pidas por favor Cuando pueda Y tenga tiempo Se lo pide educadamente Disculpe Cuando tenga tiempo Me puede traer una botella de agua Y dice No es el único pasajero Perdona Perdona Ay, mira Iba para Barcelona Iba, bueno Ya yo iba ya un poco Uh Ya yo iba hasta medio dormido Y todo Con lo cual Imagínate tú Lo altanero Que podía estar yo Que solo pedí Oye, cuando puedas Por favor Cuando vuelvas con el carrito Puedes traerme una botella de agua Con gas fría No es usted el único pasajero Y luego resulta Bueno, ya me enteré De quién era la zafata Y todo el rollo Bueno, ya les contaré un día El story time Pero Yo calladito la boca Porque yo no atento Contra el trabajo de nadie Pero sí que es verdad Que a veces Hay que dar un toque de atención A la compañía Encargada de esos trabajadores Porque hay gente Que se le nota Que no quiere trabajar De cara al público Pero tal y lo que está contando Vuelen Sentimos el malentendido La tripulación Actuó respetando El protocolo de seguridad No es posible acceder A la zona delantera Del avión Si la cortina está cerrada Es decir, no hay ningún piloto Simplemente que el baño Estaba detrás de la zona De la cortina Y detrás de la zona De la cortina No se puede acceder Durante un momento Determinado del vuelo El pasajero debe esperar En su asiento Dirigirse a los baños De la parte trasera Que damos a su disposición Por DM El protocolo de seguridad Es que yo no entiendo nada No sé El piloto se dio Yodo radioactivo Es que no entiendo Absolutamente nada Que tiene que ver Espérate Yo tengo a suscriptoras Que son azafatas Por favor Explíquenmelo en los comentarios O por MD Que me lo pueden explicar Perfectamente Que saben que yo siempre les leo Bueno, al parecer Este comportamiento Dice también el diario El correo Porque lo anterior fue El periódico El correo El periódico Hijo de mi vida Yo me quemé más Para buscar un nombre Para el canal Pero bueno En fin Acabo de caer En cómo la persona Supo que era Mónica Naranjo Sin saber que era Mónica Naranjo En el momento Me he hecho yo una teoría Yo solo, ¿vale? Y creo que el tío Llegó a la conclusión Porque leyó el número de vuelo Y la hora Y el trayecto Y ahí puedo decir No, mira que yo estuve En ese vuelo Claro, es que si no No tiene sentido Porque ahora yo también Me estoy ahí Y digo Mira, pues soy de la fila 14B Y Mónica Naranjo Es una diva Cantó para todos nosotros Terminó con I will always love you Porque se lo pedí yo Porque era mi cumpleaños Y yo que sé Yo puedo decir Lo que me dé la gana, ¿no? Pero bueno Mónica Naranjo Me ha sorprendido Porque es que ya les digo ¿Por qué le doy un voto De confianza a Mónica Naranjo? Primero Porque sé cómo actúan Estas aerolíneas Y muchas veces El comportamiento De determinadas personas Que trabajan de cara Al público Y también Ya lleva 1800 y pico Likes Y sin 520.000 Visitas El tweet Dice Eso es lo que tiene Volar con Ultraloco Ya Néstor Cariño Hijo Pero es que hay algunos Incluso Mónica Naranjo También En agosto El bolsillo Se hace daño Nene Hay que viajar Igualmente También hay gente Que dice nada nuevo Vueling es la peor Aerolínea de Europa Junto Yo con Vueling No tuve problema La verdad es que no tuve Ningún tipo de problema De hecho casi Fue Vueling Quien me resolvió Devolverme a Canarias Porque cuando empezó Lo de la pandemia Saben que yo estaba En Barcelona De visita Y que me dijeron Que van a cerrar Aerolínea de Europa Y que no vuelva a mi casa Porque decían al principio No, estaremos un par de días En casa Un par de días Pues si fue casi seis meses ¿Qué hago yo seis meses En Barcelona? ¿De qué vivo? Bueno En fin Soy sobrecargo de Iberia Te llevé hace años Y en uno de mis vuelos Y fuiste no solo educadísima Sino también cercana Y encantadora Terminamos hablando De tu época Viviendo en Cabo de la Huerta Siento que hayas tenido Esa mala experiencia ¿Ves? Sin saber lo que ha pasado Porque no lo explicas Me pongo al lado del trabajador Trabajar cara al público Es lo peor Y entiendo que se tapara el nombre A la gente que le dices que no Por el motivo que sea Te amenazan con poner comentarios En internet Y juegan con tu pan Eso es cierto Morsa Se llama así Yo no he dicho nada Se llama M barra baja Or barra baja Eso es cierto Que hay veces Que te toca lidiar Con cada personaje Pero también hay que entender Mira yo por ejemplo Yo tenía una clienta Cuando yo era camarero de piso Yo limpiaba habitaciones de hoteles Y tenía una clienta Que yo le caía muy mal Porque no le gustaba De hecho la gobernanta Me lo dijo Porque tuvo que venir La gobernante y todo Y si es que no le hace gracia La idea de que un hombre limpie Y yo Bueno Yo ahora le recomiendo El hotel donde veranean Mis amigos Los pica piedra Y que se vaya para allá Porque yo no voy a dejar Un puesto de trabajo Porque la doñita Porque es que los clientes También tienen su cosita ¿Saben? Eso es cierto Pero claro ¿Sabes lo que hacía la señora? Sabía que yo Hacía el mismo recorrido Todos los días Y que su habitación Me solía tocar Entre las once Once y cuarto Once y media Si iba yo muy atrasado Ese día Y la señora me dejaba El cagoncio ahí Para que yo tuviera que verlo Y tal Lo que pasa es que yo Como iba preparado Y ahí yo ni miraba Tiraba de la cisterna Directamente Tenía que ver Como se diluía Para esperar a que terminara Para empezar a limpiar Pero la señora se encargaba Entonces también hay mucha gente Que sí que es cierto Que va pidiendo guerra Pero también es verdad Que hay mucha gente En su trabajo Muy espabilada El ejemplo De una compañera Que yo tuve Que para irse a su hora Lo que hacía era Limpiar solo Lo que se veía Y claro Los clientes se quejan Pero es que yo he limpiado Súper bien Pero esta gente Se piensa que viene No, no Vienen a un cinco estrellas Maripuri Pero aunque sea un tres estrellas Un dos estrellas El cliente ha pagado Y quiere tener una limpieza mínima Tampoco te está pidiendo Que lo abaniques Mientras se duerme la siesta Con un plumero Quiero decir Simplemente te está pidiendo Que cumplas los requisitos mínimos De limpieza e higiene Que corresponden con la cadena El cliente tiene razón Entonces Esto es muy relativo Pero claro Sale tanta gente Que ha coincido con Mónica 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 Naranjo En un vuelo Hablando bien de ella Como pasajera Y solo ha salido Un pasajero De momento Que ha estado en el vuelo Quiero decir Porque luego hay gente Que no está de acuerdo Con Mónica Naranjo Pero ya por opiniones personales Pero yo digo De momento solo sé esto Bueno Aquí está Patricia Diciéndole Que hace viajando con vuelo Y tú puedes permitirte Viajar en una compañía Que no sea loco Bueno Patricia Hija mía Y vaya a ti que más te da O sea como si quiere Pero es que como si quiere Viajar a pie Es que ahora Luego es que la gente rica No sé qué Es que la gente A saber Como estará la finanza De Mónica Entonces lo que les quiero decir Lo que le ha pasado A Mónica Naranjo También puede ser Que ella Desde su desconocimiento Fuera a acceder A un área del avión Y le contestaran mal Porque la azafata Estará ahí cansada De decir 40 veces lo mismo O que siempre que hay un vuelo Tiene que decir lo mismo O tal O lo pagan contigo Porque eso también pasa A mí me tocó una cajera En el primario una vez Que yo le dije Bonita como sigas tratándome así Lo siguiente que va a pasar Por el código de barra Es tú Pero Sabes lo que le digo Pero yo también Trabajando cara al público He tenido malos días Y malas reacciones Entonces no sé Creo que Mónica Naranjo Ha sido una persona Que nunca ha sido polémica En según qué aspecto Así que considero Que yo en particular Le doy un voto de confianza ¿Y ustedes qué piensan? ¿Creen que Mónica Naranjo Ha exagerado Y que simplemente Estaban haciendo su trabajo Los de la compañía aérea? ¿Creen que Welling Efectivamente Pues debería de revisar Sus políticas Incluso algún Trabajador puntual Por si hay algún tipo De irregularidad En el trato Hacia un cliente ¿O creen que efectivamente Todo el mundo Tiene su parte de razón Y que se debe a un malentendido? Todos los puntos de vista Son respetables Obviamente Siempre que vengan Con educación y respeto Espero que te haya gustado Si es así Déjamelo saber Con un buen like Suscríbete Por Dios los pelos Son pelos de agosto Espero que te haya gustado Tanto que te suscribas Que le dejas like Que lo compartas Pero nos vemos Muy prontito Muy prontito En un siguiente vídeo Adiós